He cursado en el Colegio Alemán de Barcelona y a los 17 cursé mi selectividad alemana, que se llama B2O. Entonces yo me decidí ya a hacer algo práctico y me fui a Alemania a vivir y a trabajar. Empecé trabajando en Lidl, aquí en España llamado Lidl Supermercados, y después de un año y medio decidí empezar una carrera dual. Una FP dual viene a ser una combinación entre empresa y entre un centro formativo. Yo me decidí a hacer este curso porque siempre me interesaba aplicar lo que aprendía y no hay ninguna mejor forma que este programa. En España en general hay muchos problemas de inserción laboral en los jóvenes, lo cual se plasma en nuestra alta proporción de desempleo, que ya está alrededor de un 50%. Y lo cual me hizo pensar que habría que mirar por alternativas. Y este programa se ha adaptado mucho a lo que yo buscaba. He aprendido mucho y he aprendido cosas reales, lo cual me ha aportado una visión del mercado laboral que hoy en día es crucial. Yo me acuerdo que estaba muy nervioso en la primera entrevista, simplemente porque yo ya había cursado algunas prácticas antes de mi selectividad, por lo tanto ya conocía un poco el mundo laboral, pero aún así estaba bastante nervioso el primer día. Se me ha dado mucha responsabilidad, lo cual es algo raro de ver hoy en día en gente tan joven. Y al darme tanta responsabilidad yo me he sentido en cierto modo halagado, porque he visto que confían en mí y al confiar en mí me ha motivado. Bueno, la FP Dual me ha ayudado sobre todo a adentrarme en el mercado laboral. Entonces, una vez ya adentro, con una edad muy temprana, tú puedes ya hacer hincapié en esos puntos de la empresa que te interesan, sobre todo. Ya te han formado en la cultura que ellos serían adecuada y te han formado de una manera moldeada. Por lo tanto, tú puedes crecer en esa empresa ya desde una edad muy temprana. Sobre todo a perfiles muy dinámicos. Ser dinámico en este programa te ayuda mucho porque es un programa muy práctico con lo cual tú aprendes y lo aplicas a la misma vez, lo cual hoy en día no se puede lograr a no ser de un programa dual.